Hola a todos y bienvenidos a este nuevo diario de rodaje del hombre de las Milcar. Esta semana hemos estado rodando en una estación en la sierra, simulando que era una estación en Alemania. Tuvimos que colocar nieve, abrigar a la figuración. El día de hoy ha sido un poco complicado porque estamos en agosto y hemos falseado un decorado, haciéndolo pasar por Ginebra y además en pleno invierno y nevando. Así que ha sido un poco complejo. Después en la Facultad Económica de Madrid hemos hecho un aeropuerto de París, como pequeñito que hay de jets privados. Y en el mismo día de hoy también nos queda por falsear esta última localización que se está haciendo. Haciendo uno de los planos que nos faltó por rodar en París, en el Sena, y que lo vamos a hacer aquí. Una película que tiene tantas secuencias lo que hace es que tengan que estar muy coordinados los departamentos de producción y dirección. Porque continuamente hay que estar cambiando de corado y hay que coordinarse muy bien precisamente para poder aprovechar los medios y que ese tiempo cunda. Acción. Las dos cabezas más o menos de estos dos equipos de producción y dirección son Manuela Ocon, que es la directora de producción. Y a Adán Barajas, que es la ayudante de dirección, con los que llevo ya todas las películas que he hecho. Y afortunadamente nos entendemos muy bien, nos coordinamos muy bien y gracias a eso creo que la película está quedando como está quedando. Bueno, hoy Adán ha hecho un papelito infame que me imagino que ya ha arruinado su imagen pública para siempre, pero sabrá lo que hace yo y no me meto. Pues muchas gracias por seguirnos y nos vemos la semana que viene en la nueva edición de estos diarios. Gracias.